¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dejé de jugar el juego por el terror. Me produjo un terror que nunca antes había sentido en un videojuego. Les explicaré. Mientras el juego avanza, entre mejor te desempeñes en tu trabajo, mejor te va en tu economía. Lo cual al principio no parece muy importante. Pero hay una pantalla dentro del juego que me mató por completo. La cual es la manutención de tu familia. Es ese momento en el juego en el que sabes que tu familia depende de tu trabajo. Un momento de impacto emocional increíble. Todo cobró dimensión a partir de ahí. Prácticamente dejó de ser un juego. Justo en ese momento entendí lo brillante que es este juego. Una brillantez que va mucho más allá de su apariencia sencilla. Con esta simple pantalla lo entiendes todo. Te das cuenta de la complicación del trabajo. De cómo se sienten las personas que están del otro lado de la fila. Te das cuenta de la responsabilidad que tienes en las manos. Te das cuenta que las cosas no son tan fáciles como parecen. Y te das cuenta de la dimensión del mundo en el que vives. En tus manos está la responsabilidad de cambiar la vida de muchas personas. Tanto tu familia, tu país o las personas con las que tratas. Es un trago de realidad amarga y terrible. Que nunca antes había experimentado en un videojuego. Así que después de 40 minutos de estar jugando este juego. Lo dejé. Lo dejé abandonado. Triste, reflexivo y preocupado. El juego en cuestión de minutos cumple su cometido. Y me deja una lección de por vida. Ese es el poder de los videojuegos. Ponerte en las manos de una situación a la que no puedes escapar. Usamos tanto el medio para escaparnos de la realidad. Que no nos damos cuenta del potencial que tiene para meternos en ella. Jamás volveré a jugar este juego. Jamás lo volveré a tocar. Y mucho menos quiero acabármelo. En 40 minutos me ha dejado una marca. Y en 40 minutos me ha dejado una lección que jamás olvidaré. No se trata de habilidad. No se trata de cuánto avanzaste. Se trata de qué tanto te hizo ver dentro de ti. Algo que a todos les llegará distinto. No señores. Acabar un juego no es lo importante. Sino lo que te queda de ellos. Gracias Papers, Please. Porque en unos simples minutos te quedaste por siempre en mi corazón.